Y sin antes quiero agradecer al amigo José Luis Díaz del Criadero Cotija Por, pues por ahora sí que por permitirnos grabar, por la convivencia La verdad es que nos la pasamos súper genial Y espero que ya cuando hayan visto este video, ya hayan visto los videos Hay una temática a las primeras 100 personas No, perdón, a la primera persona que etiquete a 100 personas No importa que sea, no tengan mucho amor a la pluma del chiste Es difundirle los videos, él les va a hacer un obsequio Ya lo verán en el siguiente video En el segundo video de Creadero Cotija Este, ya vamos muy 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 bien en cuestión de suscriptores Ya casi le pegamos a los 700 suscriptores Recuerden que al llegar a los 1000 suscriptores Vamos a hacer una pequeña rifa De las personas que más comentan De los que más apoyan al canal En cuestión de un ejemplar de mis líneas O de mi línea, de pingüinos Y el otro va a ser otorgado por el buen amigo Ricardo Él de, ahora sí que también maneja varias líneas Y pues se comentó que cualquiera de esos animalitos Ya lo haremos a través de una rifa Y los ganadores, tanto de nosotros como el de este José Luis de Creadero Cotija Pagan los gastos de envío Si son de, si no son de la Ciudad de México Si son de la Ciudad de México Pues igual en un punto medio Se entregaría O lo ideal sería que fueran a recogerlo en su gallera O en una expo que ahí se viene En mi caso pues igual Tratar de quedar en un punto medio O pagan el envío al servicio a domicilio Y bueno Se vienen otros videos buenos Este Vamos a ver que tal nos Nos favorece La suerte, ¿no? De que nos abran el ¿Cómo se llama? Pues ahora sí que los creaderos, ¿no? Más que nada eso Y pues Como vuelvo a mencionar Muchísimas gracias mi estimado José Luis Creadero Cotija Por abrirnos las puertas Por la Gran tarde que nos la pasamos Y quiero continuar Mandando saludos a Carlos Gabriel Martínez Alejandro Pineda David Monilla Mi saludazo mi estimado A Sebastián Ochoa A Luis Hernández Y a Tato Najera Igual mi estimado Muchas gracias por Compartir el link de Del canal Este Y pues bueno Vamos a Procurar que Que el amor Por la pluma Se haga más grande Y pues les digo Está muy bonito El premio La sorpresa que les tiene José Luis La verdad es que Está muy chido Hasta yo me apuntaba Pero pues yo no tengo Este Mucho espacio Ya saben Entonces ahí Como que les doy Una adelantadita A lo mejor ya vieron El segundo video Y ya sabrán A qué me refiero Y bueno Vamos a continuar Con esta reflexión Esta reflexión La quería poner En el video anterior Y se me pasó Como mencionábamos Pues la La sencillez La humildad Y No perder los pies De Del piso No No sentirnos más Entonces esto Lo quería Yo quería cerrar con este Y se me pasó Pero bueno Pues aquí dice La humildad Mijo Humildad Mijo Porque hasta los aviones Se caen Y si es cierto Como les digo La vida es una ruleta ¿No? Y es una reflexión Entonces este Nada más para complementarlo Porque se me pasó La En el video anterior Y este La verdad es que Quería enfatizarlo Ya de cierre de video Pero bueno Iniciamos con esta Con esta Reflexión Y bueno Pues aquí tenemos Otra reflexión Miren Dice así Me tatué una abeja En la mano Para recordar Que lo imposible Es posible En la NASA Tienen colgado Un cartel De unas abejas Donde se lee Lo siguiente Aerodinámicamente El cuerpo de una abeja No está hecho Para volar Lo bueno Es que la abeja No lo sabe La ley de la física Dice que una abeja No puede volar Cada principio Aerodinámico Dice que la amplitud De sus alas Es muy pequeña Para conservar Su enorme cuerpo En vuelo Pero una abeja No lo sabe Ella no conoce Nada de física Ni de su lógica Y vuela De todas formas Eso lo hace Que todos Podemos hacer Volar Y prevalecer En cada instante Ante cualquier Dificultad Y ante cualquier Circunstancias A pesar De lo que digan Sé una abeja Sin portar El tamaño De sus alas Logra todo Lo que te haga feliz Aunque En contra De lo que se supone Es tu destino Y como las abejas Transforman Todo lo que Toca Lo que tocas Perdón Y bueno Pues se me hace Muy bonita reflexión Entonces Como les digo Esta reflexión La quise poner Para Pues para luchar Por tu sueño ¿No? Yo en lo personal Me identifiqué ¿Por qué? Pues ahorita Critican un poquito Mis líneas Este Porque lo estoy Empezando de cero Porque Este Y dicen que no No hay Este Un trabajo Bien hecho O que estoy haciendo Trabajo además Pero pues al final Del día Es mi proyecto Es mi Mi objetivo Y pues Voy a tomar en cuenta Este Este Esta reflexión ¿No? De la abeja Y tarde o temprano Este Se obtiene ¿No? Y como les dije Uno de los mejores Creadores de la De la avicultura Fue el señor Sebrich Él logró Su Sebrich A pesar de todo De las críticas De las Mufadas Que les daban Este Él luchó su sueño Y lo logró Y Tanto que Los dos colores Primarios que sacó Fue el El dorado Y el plata Son los dos No recuerdo Creo que fue el plata Primero Y luego el dorado O al revés Pero el chiste Es que Él logró Su objetivo Y siempre Lo enfatizo Porque Ahorita Está Dentro de Las diez Razas Más Reconocidas A nivel Mundial Imagínense De ser La persona Más atacada Más criticada A ser El más reconocido En sus ejemplares Y pues Le cedió Su apellido A la raza Y pues Ahorita ya Ya detonó El gamusa Y ahí Ahorita hay uno Diluido La verdad es que No me acuerdo Cómo le van a llamar Ese tono Pero están muy bonitos La verdad Y Ahora sí que Para los que van Empezando pues Tomen las críticas De quien venga ¿No? Y Este Y échenle ganas Y Y aquí el peor enemigo De uno Es Es uno mismo ¿No? Cuando Te decaigas Y sientes que ya No lo vas a poder Y Reflexiona Y Tanto Tanto la reflexión De Del ave fénix ¿No? De De los que les puse Anteriormente Pues yo creo que eso También Hay veces que uno Quiere dejar este Hermoso hobby Por Por muchas cuestiones ¿No? Puede ser Por tiempo Puede ser Por economía Puede ser Por desesperación O porque no salen Las cosas Como uno desea Pero Tarde o temprano Regresas Porque este Este hobby Es muy Muy adictivo Y Es muy Apasionado ¿No? Es Es una pasión Inmensa Que Que empieza Como un hobby Como un pasatiempo Y se vuelve Un Un Una pasión Una obsesión Una Pues se vuelve Uno aferrado A lograr Algo ¿No? Y eso Es muy bonito La verdad es que Es muy bonito Y aquí Pues es nada más La La satisfacción De lograr Un 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 proyecto Que salió De tu imaginación O de tu Aspiración ¿No? Y bueno Vamos a continuar Y bueno Pues quiero poner Este ejemplar Está muy Muy bonito Y La verdad es que Está Hermoso El animalito Y por eso Lo quise compartir Porque La verdad Está Divino ¿Verdad? Y Los colores ¿No? Y Ahora si que El trabajo Que logró Este señor De los Asilades ¿No? Y Ya muy Puros Que eso es lo que Significa Así Sangre pura En En término Árabe Y bueno Miren Estos se los Quería poner ¿Quién dice Que es una gallina? ¿Quién dice Que es una gallina? ¿Quién dice Ay perdón Pues que Está Este es un Gallineto Es una gallina Con cuerpo De gallo Ay ustedes Disculparán Pero Les digo Que se ¿Quién dice Que eso Es una gallina? Espérenme Y miren Otra vez Ya lo puse Perdónen ¿Quién dice Que es una gallina? Miren Miren ¿Quién dice Que es una gallina? Está Está Echando Oiga Como suena Miren Miren Que no es mentira Lo que le estoy hablando Es una gallina Se volvió Un gallo Miren 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 Los hijos De ella Miren Que hermosa Es la naturaleza ¿No? Y bueno Dice Dice que eso Es una gallina Entonces Ahora sí Que para un exótico Estaría genial Sí Simón Imagínense Sacar un gallinito Así Estaría genial Pero pues aquí Es donde Predomina Las hormonas Masculinas En lo Fenotípico Y en lo ¿Cómo se llama? En el cuerpo Pues ya es Un Unas hormonas Más femeninas Por eso sale gallina Pero con las Fisionomías De un gallo ¿No? Y pues Se los quería compartir La verdad es que está Muy muy bonito El ejemplar ¿No? Bueno más bien Bonita ¿No? Miren Literalmente Es un Parece un Un pollo ¿No? Como de unos 6-7 meses Y bueno Lo que les quería mostrar En este video Continuamos Y bueno Pues esta ya Ya empezó En su ciclo De Ya la vamos A montar Ya estamos quedando De De acuerdo Con el amigo Por eso ahorita Hay mucha mosquita Porque como está sangrando Te le vamos a echar Un poquito de bravo Este Ya empezó Su ciclo Para Creerse mamá La única camada Que le vamos a hacer Así va El buen pulín Está bien guapo Este canijo Y bueno Se vienen Buenas nuevas Bueno Ni tan buenas ¿Verdad? Pues ahora sí Que vamos a grabar Aquí Calapérica Porque Probablemente Va a ser Su Último video Aquí En En el creadero La vamos a A pasar A un familiar Porque él tiene Un loro Y se me hace triste Que esté solita Y Los pollos La someten Mucho Entonces Por eso La tengo Luego Encerrada Y Es hembrita Y bueno No es de la misma especie Pero pues por lo menos Es un loro Cabeza amarilla Y pues igual Le enseña a hablar Igual Pues puede ser Muchas cosas ¿No? Vamos a ver Si se adapta También a ellos Y esperemos Que le vaya Muy bien La quita La perica Y no me quería Deshacer de ella Porque sí me gusta Mucho Me encanta Pero Este Les digo Se me hace cruel Que no haya Otro tipo de ave ¿No? Este Solita Y Y estos pollos Canijos La sometan Le pegan Y bueno Entonces Este Pues vamos a A intentarlo Por lo menos ¿No? No puedo decir Que si se va Para siempre Porque si no se adapta Pues obviamente La vamos a regresar Para que se quede Aquí con nosotros Porque falta Que se adapte ¿No? Y que no le pegue Porque el otro Pues es más grande No sé Unos tres Cuatro veces Más grande Que ella Pero pues a mí Lo que me interesa Es que Por lo menos Se sienta A gusto ¿No? Con Con algún ave De su Similar ¿No? No de su especie Pero similar ¿No? Que es un loro Y Les digo Que se vaya Una temporadita Y pues a ver A ver que tal Le va por Por esos rumbos Y bueno Pues Ahora sí Que podría ser La despedida De Kika la Perica Les digo Miren Siempre Lo suelto Un ratito Siempre 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 Para que se aflojen Las alas Se 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 Destencien Y miren Acá ya viene Esta Y miren Eso es lo bonito De enseñarles A convivir Los animalitos ¿No? Y no Hay que romper La cadena De la naturaleza De que Ataquen A los animalitos Miren Pueden convivir Y miren Aquí está La otra También Todo suelto Sin que Se estén Agrediendo ¿No? Pero para eso Hay que Educarlos Hay que enseñarles No es Soltarlos Nomás por soltarlos Hay que Tomarse su tiempo Y enseñarles Que Aquí todos Tienen el mismo Derecho ¿No? Y aquí Nadie es más Ni pueden hacer Nada Ni por mucho Que tengan hambre Pueden atacar Otro animalito ¿No? Entonces Eso se les Inculca Para que Puedan Convivir En Armonía Obviamente Cada quien En su espacio Y bueno Pues este es El buen Gasparín Y miren Pues así Va la apoyada Bien bonitos Que están Ese canijo Ya mero Lo vamos a A separar Porque Ya anda Ahora si Muy 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 Adolescente Las hormonas Andan a todo Lo que dan Ese canijo Es bien Bien canijo Trae mucha Casta Desde bebé Siempre le pega Las hermanas Y eso Que las hermanas Son mayor Y las trae Ahí bien sometidas El cabrón Y pues bueno Así va la apoyada Y les digo Bien bonitas Bien bonitas Que están Mis pollitas Ahí se ve Como vamos Superándonos Cada temporada Se va viendo Que Está funcionando El trabajo Que se va haciendo Con sus pequeños Retoques Para refrescar Y vamos a ver Que tal nos dan Estos Para la otra Temporada Y miren Pues aquí está La otra Canija Aquí está El bebé El más bebé De todos Y miren Ahí está La mamá Esta es la mamá De los tres Pollos De al lado Más este Y ahorita Enfocamos Al otro Y miren Así está La canija Y pues ya Le estamos Empezando a dar Granos Si se dan cuenta La mañana Le damos Este alimento De pollito Compuesto Para que Este Jamás Hice el pollito Y ya en la tarde Le damos Una Una pequeña Porción De granos Para que La mamá Coma también A estos También Les damos Su Dosificación De granos Para que Empiecen A comerlo En la mañana Les damos Su pellet Con su Maíz quebrado Dos tipos De pellet De lo que les mostré El desarrollo Y el de Crecimiento Lo revolvimos Porque pues aquí Tengo dos tamaños De hecho Tres tamaños Entonces pues Los estamos Ahí Mixeando Pero pues Por ejemplo Aquel canijo Ya está Ya muy adolescente Entonces ya Le estamos dando También Los puros granos Para que Este Se ponga Hermoso El canijo Bueno ya está Hermoso Pero que se ponga Más Todavía no terminan De emplumar Y pues ahí Vamos a ver Que tal Se pone De machito Y Continuamos Y aquí yo le dejo Abierto Aquí es donde se queda El gasparín Para que Este Cuando Cuando Él se quiera Meter Se mete Solito Ya Anochece O atardece Y solito Se mete A dormir O si llueve O así Es el De los pocos Que hacen eso Este canijo Miren El buen chente Miren Como está Ya casi Tiró Toda la cola Ya nada más Le falta Una que otra Y las alas Ahí la lleva También Y ahí va Ahí va Ahí va El buen chente Este canijo Casi se me pela Un día Que se me olvidó Me fue a trabajar Y no lo metieron Y llovió horrible Y el menso En lugar de que se cubriera Se quedó ahí en la lluvia De hecho aquí miren Aquí donde tengo Mi calentador Ahí se quedó Y ahí se mojó el menso Y lo tuve que tapar Toda la noche En una toalla Y lo dejé encerrado En la cocina Para que No se Le diera pulmonía Y no se enfermó Afortunadamente Y miren esta Miren como va Con su pollito Y bueno Su pollito Porque ella Lo incubó Es nodriza Y este también Es pingüñito Y vean Como Como van los pollitos Igual a estos Ya les empezamos A dar Granitos A ver si se alcanza A ver Ahí Su pellet Y todo eso Se lo damos Para el pollito Ya este Ya le vamos Ya le estamos dando Igual el maíz quebrado Con el pellet Y es un poco más grande Y en la tarde Le damos un poco de granos Para que se lo coma La gallina Y lo que me sobre Se lo doy a los machos O sea no pasa nada Todo se recicle aquí Hasta lo que no se come La perica Lo reciclamos Para los Adultos Por ejemplo Esta se come todo Es muy buena para comer Y bueno Pues era lo que les quería mostrar Y pues quiero agradecer A todas las personas Que se acaban de suscribir Al canal Todos los que están viendo El canal Porque la verdad Es que ha agarrado Un poquito de fuerza Los videos Del buen Jorge Y del buen José Luis Me han ayudado Para obtener más vistas Y eso pues Se agradece muchísimo Y no hay muchos Muchos comentarios Tampoco O likes Pero bueno Lo importante es Que haya vistas Que siga Agarrando fuerza Y ahorita Ya estamos empezando A mandar los links Al Facebook Y pues Eso también me ha ayudado Porque muchos conocidos De José Luis Han visto El video Pues ahora sí Que le comentan Mucho a él Y eso pues también Me ayuda Indirectamente Pues me ayuda Y eso Apoya al canal Esperemos Ir mejorando Día con día Y vamos a hacer Unas mejoras Porque Si me di cuenta Que le faltó Un poquito de audio Compré unos micrófonos Les comentaba José Luis Ya La herradura Mendoza Creo No me acuerdo A alguien Le comenté Pero Ya van Tres tipos De micrófonos Que no son Compatibles Con mi celular Son inalámbricos Y los he agarrado En oferta Y eso Y no más Y el de mi esposa También Tiene muy buena Cámara Toma unas fotos Bien bonitas Su celular Y yo creo que Unos videos También bien bonitos Pero ni en ese Fue compatible Entonces Los tuvimos Que hacer La devolución Y bueno Vamos a ir A buscar unos Pero yo creo que Ya voy a ir A más Al estere Para probarlos Ahí mismo Porque Con esos De mercado libre Y esas De aplicaciones Luego es una lata Para hacer las devoluciones Este Entonces Pues es Ahora si que No es que no quiera Es que a veces Le he querido Invertir En esto Para mejorar Pero les digo No No es que No está en mis manos A veces Y bueno Pues quiero agradecer Nuevamente Muchísimas gracias Por el apoyo Por las vistas Por los comentarios Por los likes En cuanto a lo Del blue face Lo voy a averiguar Mi estimado Antua Este Necesito checarlo Para ver Cuál es el tema Ahí Pero me imagino Que se ha de Se ha de oscurecer Me imagino Se ha de poner Más Más oscuro El tono Ya no salen Tan retintos Sino ya salen Más Pegados A los morados O más Este Más negro El color Yo creo Yo me imagino Que va a pasar Lo mismo Que con el verchen El verchen Ya es un Un tono Verchen oscuro Ya no es el verchen Tradicional Como el papá Y porque está ganando El gen De las gallinas negras Y creo que Por ahí va la cosa Y como les digo Pues aquí es Es eso Por ejemplo Este salió de negro Si salió blanco Pero ahí fue un choque De genes De información Por la consanguinidad Y me imagino Que lo mismo pasa Con el blue face En los copetones Pues se supone Que agudizas Más el El defecto Igual que el transilvano Pues lo vas Detonando A una Alopecia aguda Y les digo Pues este es el que Que se está poniendo Bien bonito A mí en lo particular Me gusta mucho Este tipo de verchen Me recuerdan A los del Creadero Mitlen Así miren Bien oscuros El tono Bien bonito El pollo Les digo Ahora si que Siento que se va a poner Y no Y tiene un color Tornasol Verde Tornasol O azabache Muy 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 Bien marcadito Trae muy buena pluma Les digo Trae mucha pluma Es viejita Todavía Ahora que se termine De vestir Yo siento que se va a poner Pero hermoso Ese pollito Y pues ahora si que Recordándoles Que esta es cría De mi amigo David Medina No Entonces pues ahora si que Honor a quien honor Merece Y pues estos Ya son crías mías Pero con un toque De De sus sangres De mi amigo David Ortega Miren que chulada De pollo Ese pollo va a estar Del uno Ese pollito Siento que va a estar Muy bueno Y las gallinitas También están buenas Pero Ah miren Por ejemplo Esa Hay una que esta mas grande Yo creo Siento que una va a ser mas Como reproductora Y la otra va a ser de exposición La mas chiquita Yo siento que va a ser de exposición Y la grande A lo mejor mas reproductora O al revés Porque la grande Tiene muy buena cola La verdad es que esta Muy muy chingona Y no es mucho Realmente no es mucho El tamañito Pero si se alcanza A distinguir Y bueno pues me despido Nos vemos hasta la próxima Chao Chao Chao